Música Creo que es una emoción muy linda, una responsabilidad muy grande. Creo que varios rionegreros han podido jugar Sudamericana y bueno, espero que el día de mañana sea un muy bonito día y salgamos de acá victoriosos. Claro, es una experiencia maravillosa conocer otro país con este lindo equipo y bueno, esperemos que todas las energías y todo el positivismo esté con nosotros mañana y logremos sacar el partido adelante. Claro, el partido está abierto, es un 1-1 que cualquiera de los dos puede salir victoriosos y creo mucho en este equipo, creo mucho en cada uno de nosotros y sé que con la ayuda de Dios vamos a sacar la victoria y nos vamos a ir para Colombia con la clasificación a la siguiente ronda. Claro, creo que cada uno de nosotros, de los que está acá, puede ser titular, independientemente del que juegue o no, siempre todos vamos a estar apoyándonos, dándonos las mejores energías. Y claro que sí, creo que estoy para ahogar acá y para ahogar en cualquier lado, con la ayuda de Dios, todo va a salir bien y vamos a ganar.